¡Adiós! Y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, hey, hey, hey Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba No, que si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado ¿Por qué ahora ves? Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no, no vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer No, 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 si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no, no, no vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Cintia presente en el desafío de estrellas, señoras y señores Distintos estilos, distintas expresiones y la crítica de Chucho Gallegos ¿C Selbstlsee? Está Signora Signora Gracias.